Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, las armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. Se desarrolló en el Honorable Consejo Deliberante un taller de prevención del consumo problemático de sustancias en el ámbito laboral. En la jornada estuvieron presentes autoridades y personal municipal, miembros de la Policía Comunal, profesionales de la educación y público en general. El objetivo primordial era sensibilizar y concientizar sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas en general y en el ámbito laboral en particular. Mi nombre es Karina Castro, yo tengo a cargo la Dirección de Programación de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y me acompaña? Bueno, mi nombre, buenos días ante todo. Mi nombre es Mirta Moltenes, soy psicóloga y soy la Coordinadora Regional de la Región Octava de la Subsecretaría. Bueno, les contamos un poquito y aprovecho para agradecerle a Guillermo Bucicardi del Consejo Deliberante y a la Secretaria de Salud, quienes amablemente nos han convocado para la coordinación de este taller en prevención del consumo problemático de sustancias en el ámbito laboral. Así que ahora próximamente damos inicio al primer taller. y nos comentaban que han convocado a distintos actores sociales. De hecho, están invitados, obviamente, todos los trabajadores del municipio, escuelas, policía, bomberos, servicio local. Así que, bueno, estamos esperando la participación de varios sectores. Bueno, fundamentalmente, desde la subsecretaría, lo que tratamos es de implementar herramientas para que desde el ámbito laboral, los trabajadores y la comunidad toda tengan idea de cómo afrontar este tipo de problemática en relación al uso problemático de sustancias, ¿verdad? Entonces, estos talleres están de la mano de implementar, bueno, técnicas de abordaje a la promoción de hábitos saludables, fundamentalmente. ¿Te puedo sumar algo? Estos talleres tienen dos objetivos grandes, generales. Uno es que junto a trabajadores de distintos organismos podamos problematizarnos acerca del consumo de sustancias. Y otra es que todos los trabajadores tengan información sobre los recursos que brinda el Estado en la atención gratuita para aquellas personas que estén atravesadas por esta problemática. Me gustaría, bueno, poner el acento también en este recurso que mencionaba la licenciada Castro del CPA local del Centro Provincial de Atención a las Adicciones que funciona en Maipú, en el predio del hospital, bueno, como para que la comunidad concurra para informarse, asesorarse y, bueno, en el caso de ser necesario, solicitar atención. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? ¡Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria! Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Llegó a nuestra localidad el servicio de desinsectación y desratización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta visita fue realizar la fumigación para control de insectos en distintos espacios verdes de la ciudad. Sumado a ello, se distribuyó veneno para ratas en los distintos CAPS barriales, en la oficina de bromatología, para que los vecinos puedan concurrir a solicitarlo. Soy un agente del Ministerio de Salud, controladores de plagas somos, digo somos porque habemos muchas camionetas que salimos a toda la provincia, por ejemplo Carué, San Cayetano, Mar del Plata, Municipio Urbano de la Costa, generalmente donde nos llaman, esto se maneja por fax, pedido dirección de saneamiento. Lo que estamos haciendo hoy, estamos repartiendo en las salitas, sebo parafínico para roedores, lauchas y ratas, digamos, ¿no? Y lo que vamos a hacer después es una fumigación por plagas de sangre fría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? Para moscas, mosquitos, tábanos, arañas, cucarachas y demás. Es una fumigación espacial, todo el cascurva. En realidad, se va a hacer ahora, no hay muchos mosquitos, pero generalmente esto tiene una residualidad de 15 y 17 días, pero no nos da el tiempo para venir todos los meses, cada 15 o 20 días. Entonces venimos más espaciados cada 40 días. Pero no se ve por qué, o sea, tiene ese residual porque se fumiga con gasoil y piretroides, derivado de piretroides, que son deltametrinas, hipermetrinas y demás. No, obviamente si uno toma un poco le va a hacer mal, pero es de baja toxicidad la fumigación en sí para el ser humano. Bueno, esto es para plagas de sangre fría. Espacios verdes, pura y exclusivamente espacios verdes, donde haya menos gente. Vamos a pedir permiso para ver si podemos fumigar la plaza y demás. No, agradecer a la municipalidad, a Acción Social, a Lorena Otermi, que nos llama periódicamente. Sí, porque generalmente cuando fumigamos la gente tiende a cerrar las ventanas. Esto es de baja toxicidad. Y tengamos en cuenta que hay mosquitos domiciliarios, también que siempre viven por meses en el techo. Bueno, esto es bueno para eso también. Así que no tengan miedo que no les va a hacer nada. Gracias por ver el video. 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 Seguimos con el taller de prevención del consumo problemático de sustancias en el ámbito laboral, que se llevó a cabo en el Honorable Consejo Deliberante. La finalidad del encuentro fue promover acciones de coordinación con diversas organizaciones interesadas y comprometidas con la promoción del cuidado de la salud y el bienestar comunitario. Bien, esto surge porque Guillermo Bucicardi, concejal oficial, concurre a una capacitación dada por la Secretaría de Salud Mental a la Ciudad de Dolores, se pone en contacto con ellos, se pone en contacto con ellos y de ahí, bueno, me pasa la información a mí y surge toda esta campaña para hacer los... Mi nombre es Guillermo Núñez, yo soy el coordinador del área de prevención de las adicciones en el ámbito laboral. Como ya se dijo antes, agradecerles a Mariana, a Guillermo, a todos ustedes de poder habernos invitado. Mi función con un equipo de colegas dentro del Ministerio de Salud es poder llegar a la mayor cantidad posible de trabajadores de distintas organizaciones laborales, privadas o sindicales, para poder hablar sobre un tema que es complejo, un tema que normalmente se mantiene en el silencio, se mantiene debajo de la mesa y poder permitirnos entre todos hablar sobre este tema y entre todos ver qué abordaje es el mejor para permitir que aquel compañero de trabajo que pueda estar afectado por el consumo de sustancias pueda llegar a una respuesta asistencial eficaz. Y entender que en esto es un asunto de todos, no es un asunto de un par de personas que puedan saber más o menos, sino que es un asunto de todos, donde el compromiso de todos es fundamental. Fundamentalmente nosotros creemos que el abordaje en el trabajo es un abordaje particular, porque indudablemente cuando estamos hablando de ámbitos del trabajo, el consumo de sustancias es un tema no menor. Por eso creemos que hay que facilitar todo para que el trabajador pueda entender que si está afectado por esto, está atravesado por un problema de salud fundamentalmente. Entonces tiene que llegar a una respuesta terapéutica como si fuese otro problema de salud. El problema es que el consumo de sustancias tiene toda una carga encima como para complejizar el abordaje y la llegada a una respuesta terapéutica. Pero creemos que aún en los ámbitos del trabajo, y con mucha más razón en el ámbito del trabajo, hay que abordar este tema con mucha seriedad y permitir, insisto, que el trabajador pueda llegar a una respuesta terapéutica. Podría ser uno de los factores, el hecho que, digamos, la preocupación y las cargas son cada vez mayores. Ahora, no creo que sea la única razón. Es decir, hay una innumerable cantidad de razones por las cuales alguien puede empezar a consumir sustancias. Podría ser una justificación el hecho de que el mucho trabajo, las muchas presiones, pero quizás puede ser más una justificación para el consumo y no la razón concreta del por qué una persona llegó al consumo. Hace un ratito les decía que este es un asunto de todos. Cuando decimos que es un asunto de todos es entender que si yo estoy trabajando en un lugar y particular y estoy atravesado por esta dificultad, yo necesito de mi compañero de trabajo, con el cual pasamos horas, con el cual nos conocemos, hay una relación ya de amistad, de cariño entre nosotros. Y yo necesito de mi compañero para poder llegar a una respuesta terapéutica. A mí se me ha roto posiblemente un eslabón y yo necesito que alguien me ayude a recomponerlo para llegar a una respuesta terapéutica. Posiblemente por mí mismo no llegue nunca a esa respuesta terapéutica. Pero quizás un compañero es el que puede animar, ayudar, acompañar a los lugares que ofrece el municipio, que ofrece la municipalidad, que ofrece el Ministerio de Salud para poder llegar al menos a una respuesta terapéutica. Que después habrá que ver si el tratamiento es el adecuado o no, ese es otro tema, ese es otro canto. Principalmente agradecerles a ellos por haberse acercado a Maipú, por venir a dar estos talleres. Esto es el inicio de una campaña que vamos a comenzar. Posteriormente van a haber otros tipos de talleres, los cuales, bueno, ya iremos informando. El tiempo se viene en las vacaciones, es bastante complicado ahora, pero en marzo vamos a empezar de vuelta con estos talleres. Hay que terminar con el estigma social de las adicciones y enfrentar el problema, así lo podemos solucionar. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.